Amigo mío se fue a Buenos Aires sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista y se encontrando la ocasión de comprar unas muy bonitas y muy baratas entró en una óptica, después de ver unas cuantas decidió y compró unas la dependienta se las envolvió y pagó la cuenta pero al marcharse en lugar de coger el envoltorio de las gafas cogió una que había al lado, idéntico, pero que contenían unas bragas seguramente alguna clienta se las dejó encima del mostrador mi amigo no se dio cuenta del equívoco así que desde allí se fue directamente a correos y las envió la caja a su novia junto con una carta la novia recibió el paquete que refleja por el contenido se quedó y así que leyendo la carta decía lo siguiente espero que te guste mi regalo que te envío sobre todo por la falta que te hace ya que no tienes ninguna pues las otras que tenías llevaba mucho tiempo con ellas estas son cosas que tienen que irse cambiando de vez en cuando espero haber acertado en el modelo la dependienta me dijo que era la última moda y que me enseñó las suyas que eran iguales entonces yo para ver si eran ligeras cogí y me las puse allí mismo no sabes cómo salió la dependienta la jodía como te imaginarás estos modelos femeninos y los hombres quedan muy graciosos y más a mí con el careto que tengo una muchacha que al día a día me las pidió se quitó las suyas y se las puso para que yo viera el efecto que hacía la vida estupenda y fue lo que me decidió a comprarlas póntelas enseñarás a tus padres, a tus hermanos, a todo el mundo a ver qué dicen al principio te sentías un poco raras acostumbradas a ir con las viejas y más ahora que después de tanto tiempo sin llevar ninguna si están pequeñas me lo dices que así no te vas a quedar así no te van a quedar señal cuando te las quites para ir a la calle todo el mundo va a notar que las tienes ten cuidado de que no te queden grandes no sea que se vayan que vayas andando y que se te caigan llevarás como cuidado sobre todo no vayas a dejarlas por ahí con las piernas que tienes la costumbre de llevarse la mano para que todos vean tus encantos en fin para que te voy a encanar nada más solo te digo que estoy deseando de tener cuestas es el mejor regalo que podría hacerte cariño besos y Gracias por ver el video.